¿Qué pasa con Juan Pablo Robledo? Oficial Juan Pablo Robledo, personal a su cargo logró la aprehensión de un delincuente que estaba causando bastantes problemas últimamente aquí en la ciudad. Así es, en horas de las 20 horas aproximadamente del día de ayer, el personal a mi cargo tuvo una importante detención de este masculino que poseía un pedido de captura vigente por orden de la Fiscalía. Bien, ¿en qué circunstancias se lo pudo detener? En una identificación de rutina, esto se hace en calle 4 de barrio Prefectura, de esta localidad, y bueno, lo avistan inmediatamente la identificación de este masculino y nos anoticiamos en el lugar que presentaba un pedido de captura vigente. ¿Se trata de una persona mayor de edad? Mayor de edad, ya ha contado con varios antecedentes y bueno, en este tiempo estaba investigado por la Agencia de Investigación Criminal y bueno, es importante destacar la rápida detención del personal de la PIT. Oficial, se está investigando la probable autoría de muchos hechos delictivos ocurridos últimamente, ¿no? Así es, así es. Esta persona contaba con mucha investigación y bueno, efectivamente, como usted decía, no puedo dar mucho detalle, pero esta persona es importante en la investigación que está haciendo el MPA por varios hechos de robo que tenía. Más allá de la sospecha de la autoría de haber cometido varios hechos, ¿se trata de un delincuente peligroso, sabe ir armado? ¿Cuáles son sus características? No, no, no. Su característica normal. Lo que sí, aparentemente, por lo que se puede llegar a denominar varios excluches o robo de bicicleta o rodados. Lo que sí, bueno, es una tarea investigativa que está realizando el Ministerio de Seguridad y junto a la Agencia de Investigación Criminal. ¿Por lo general es un delincuente que actúa solo o con cómplices? Y eso lo tenemos que ver, pero aparentemente solo. ¿Cuál es la situación de esta persona en este momento? En este momento está alojado en la detención de acá de la Unidad Regional 6. Muchas gracias. A ustedes.